Toda la información en agendaldía.net Dirle al sector agropecuario que estamos desde el lunes trabajando en algunos proyectos veníamos hablando precisamente con el gerente general, el doctor Luis Humberto sobre algunos aspectos que vamos a mejorar y algunas tareas y proyectos que él venía comentando donde vamos a hacer mayor énfasis para crear un impacto muy grande en el sector agropecuario. De todas maneras, todos los gremios creo que hemos tenido una muy buena relación desde hace unos años y estamos a las órdenes y estamos en la mejor disposición de trabajar en equipo con el señor gobernador y con su equipo de gobierno, con Leonel, con toda la gente. Gracias. Muchas gracias doctor Carlos. Había un alcalde que tenía una inquietud. Démosle la bienvenida aquí al director del regional del ICA. Démosle ánimo a todos los funcionarios nacionales para que nos puedan dar más recursos. Toda la información en Agenda al Día.net ¡Gracias!